Presidente, preguntarle sobre el tema de los gobernadores. Ellos evidentemente quieren que se revise el pacto fiscal porque desean más recursos. Ahora, ¿qué tanto usted accedió a que se revise, pero qué tanto margen de maniobra hay para que esto ocurra? Pues lo mejor es que se ahorre, que haya austeridad, que no se permita la corrupción. La corrupción hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, es que es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza. Hay que hacer más con menos. Y también, pues que se reactive la economía para que haya más crecimiento, más recaudación y esto permita que haya una mayor derrama a los estados y a los municipios. Eso es lo que se puede hacer. Y hay acuerdos, hay entendimientos. Yo voy a estar aquí aclarando cada vez que sea necesario, porque no quiero que le echen la culpa al gobierno federal de que si no hacen obras en los estados es porque el gobierno federal no les da dinero. Y no es así, se les entrega lo que por ley les corresponde. Además, esas fórmulas de distribución del dinero, el gobierno federal recauda y luego se distribuye a los estados. Antes, para tenerlo más claro, los estados y los municipios cobraban impuestos y cobraba también la federación. Se logró en los años 80 un acuerdo de coordinación fiscal durante el gobierno de López Portillo. Entonces, firmaron todos los gobernadores, fue un acuerdo para que la federación fuese la encargada de cobrar la mayoría de los impuestos. Entonces, los estados que son soberanos cedieron a la federación ese derecho, fue un acuerdo. Un acuerdo, eso está en la ley y se definió una fórmula para el reparto de esos ingresos. Esa fórmula durante el tiempo se ha ido modificando. Contemplaba anteriormente la participación económica del Estado o de la entidad federativa a la economía nacional. se tomaba en cuenta el nivel o el grado de pobreza de cada entidad y así se entregaba a cada estado lo que le corresponde. Hay estados que hasta el 95 por ciento de su presupuesto lo reciben de las participaciones federales. Es el cheque que les envía el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, porque tienen ingresos propios, pero pocos, predial. En algunos casos tienen el impuesto de nómina y otros impuestos. En estados o en entidades como la Ciudad de México casi el 50 por ciento son ingresos propios y el 50 por ciento son participaciones federales, pero en la mayoría de los estados es como el 90 por ciento es como el 90 por ciento participaciones federales. Bueno, con el paso del tiempo fueron cambiando la fórmula y en los últimos años, para no mencionar en qué gobierno, se llegó a otro acuerdo. los dos partidos que dominaban lograron un nuevo acuerdo para una nueva fórmula y le agregaron a la fórmula, además de la participación económica del estado, además de la pobreza, la población, el número de habitantes de cada estado. Entonces, estuvieron de acuerdo en la nueva fórmula. ¿Cómo lo lograron? ¿Quién sabe? Bueno, yo me imagino. Porque la nueva fórmula significó quitarle participaciones a unos estados y darles más a otros. Entonces, ahora nosotros estamos distribuyendo de acuerdo a esa fórmula que se heredó. si los gobernadores actuales se ponen de acuerdo para revisar la fórmula y nos dicen ahora queremos que la distribución se haga de esta manera, yo no me opongo. pero objetivamente, realistamente, los que vayan a recibir menos no van a estar de acuerdo. La bolsa va a seguir siendo la misma. Entonces, no puedo yo obligar a ningún gobernador. O sea, no es el tiempo de antes que tenían no sé qué mecanismos para convencerlos. Yo les pongo un ejemplo que conozco muy bien, el de Tabasco. Cuando se firma el acuerdo de coordinación fiscal, el gobernador de ese entonces de Tabasco, como Tabasco producía petróleo, pide que en las participaciones se considerara cuánto aportaba Tabasco a la nación en petróleo, en aquel entonces como el 70 por ciento de la producción nacional. Era el ingeniero Leandro Rovirosa el gobernador. Entonces, logra que Tabasco recibiera participaciones especiales por ser un estado productor de petróleo. Fue de los últimos estados que se quedaron en la firma del acuerdo porque hubo controversia. Al final se le da a Tabasco más participaciones. luego durante el gobierno de Salinas de Gordari el gobernador que estaba pues no defendió adecuadamente lo que por derecho le correspondía al estado y cambiaron la fórmula y afectaron a Tabasco y afectaron a Campeche a los estados productores de petróleo y últimamente que volvieron a cambiar la fórmula pues le dieron más a una entidad y le quitaron a otras. Entonces, yo no puedo. ¿Cómo le hicieron para convencer a los gobernadores aquellos de que iban a recibir menos? Pues entonces estaba en su apogeo el autoritarismo que era levantar el teléfono rojo y ya. Pero ahora no es así. Todo esto lo explico porque si no se tienen todos los antecedentes se puede pensar la federación no nos da recursos. Nosotros estamos entregando puntualmente y buscamos ayudar y no somos sectarios no porque gobierna un partido de un estado no vamos a hacer una obra de ahí, del gobierno federal. No, nosotros estamos pensando en la gente. El apoyo a los adultos mayores es para todo, el país es universal. las becas es para todos. Antes también no era así, era para los que estaban en un partido, eso se terminó. entonces, los gobernadores entienden también no olvidemos que estamos en vísperas de elecciones, es lo del agua de Chihuahua, decirle que vamos a dejar sin agua a los agricultores y ahí están los de un partido político con la bandera, como los paladines de la libertad y de los recursos naturales, cuando se trata de un asunto político y además es un compromiso que se tiene con Estados Unidos que tenemos que cumplirlo, es un convenio de 1944 y no se van a quedar los agricultores sin agua, ya lo he dicho y lo repito, si fuese así, aunque tenemos que pagar la cuota a Estados Unidos, hablaría yo con el presidente Trump y ella ¿sabe qué? No podemos ahora vamos a negociar una prórroga porque se quedarían sin agua los ciudadanos de Chihuahua o de Tamaulipas o de Nuevo León o de Coahuila, no, lo que decía Juárez, nadie está obligado a lo imposible, pero no es el caso, esto es porque quieren votos, también les voy a dar una recomendación que en su momento se apliquen a fondo, hay algunos que son legisladores y que están pensando en seguir adelante, pues que hagan bien su trabajo, que representen a la gente con esmero, con responsabilidad y que cuando vengan las campañas se pongan unos tenis y se visiten trescientas casas diarias, se presenten ahí con la gente, que trabajen desde muy temprano hasta muy tarde y así pueden obtener buenos resultados, pero que no mientan, que no manipulen, además eso ya no les funciona porque la gente está muy consciente, por eso yo digo benditas redes sociales porque imagínense si no pudiésemos comunicarnos con la gente, hay quienes no quieren ya que exista la mañanera, les molesta, quisieran que nos pusiéramos un tapabocas, engarrótese ahí, silencio, cállese, no diga nada, nosotros somos los que vamos a informar, nosotros tenemos el monopolio de la palabra, no, somos libres, todos, por eso aclarar esta situación.